Allá vamos Bueno amigos, ¿cómo estamos hoy? Seguimos aquí haciendo un directo como todos los viernes por la tarde también los sábados por la mañana, por la tarde a todas horas, el fin de semana que estamos aquí a tope haciendo directos, en este caso os traemos un directo que es de panadería un directo de una elaboración que se hace en estos días la mar de bien con el calor que hace que es fantástico para que los fermentos proliferen y para que la vida bacteriológica y también de los hongos de fermentos proliferen y que vivan y que nos den mucha vida a los panes, que es de lo que se trata aquí pues como os digo traigo una serie de una elaboración que es de panadería y en este caso va a ser un pan que se hace con una harina con la que habitualmente no se hace pan es la harina típica con la que se hace la sopa los fideos, los espaguetis, las lasañas toda la pasta se llama trigo duro es una raza de trigo con la que se hacen este tipo de elaboraciones y como siempre os digo os podéis dejar ahí los comentarios las preguntitas ahí yo lo estoy viendo en directo si queréis pues podéis mandarme un audio por el whatsapp y yo estoy ahí pendiente de que alguien me mande algo y yo lo pongo en directo pues nada, lo dicho mientras están uniendo aquí los compañeros pues yo lo que voy a hacer es iros comentando como funciona este tipo de pan así que vamos allá vamos a darle aquí movimiento mira este pan lo vamos a hacer con un tipo de mira que es un pan de miga de miga bastante prieta bastante compacto ahora verás tú por qué fíjate que además vamos a hacer una hogaza bastante grande quiero que se vea el hogazón es un hogazón de prácticamente dos kilos de de peso un kilo setecientos y pico muy grande donde vamos a utilizar un vanetón bueno pues lo primero que voy a hacer para preparar este este tipo de pan es hacer un fermento previo lo voy a quitar de aquí en medio para no molestaros a la imagen vamos a hacer un fermento previo con este tipo de harina voy a parar aquí la imagen este tipo de harina ahí mira este tipo de harina es harina de trigo duro es una harina que no es la habitual es una harina bastante amarillenta por eso la pasta con la que se hacen pues todo tipo de de fideos espagueti ravioli toda esa pasta es bastante amarilla no solamente porque llevan huevos sino también porque el trigo contribuye a dar ese color es una raza de trigo que tiene un gluten que da muy poca elasticidad muy poca viscosidad es muy débil y por tanto hacer un pan solo con esa harina no se puede hacer hay que combinarla con otro tipo de harina pero lo que se tiene de bueno es que es bastante bastante rico el sabor que da es bastante agradable y por eso vamos a hacer un pan de esas características pero es que además vamos a hacer un pan donde a diferencia de otras veces no voy a hacer un prefermento largo que ya sabéis que el prefermento largo da lugar a una maceración da lugar a a como ocurre con el queso envejecido da más sabor a lo que va a ser luego el pan final en este caso no vamos a hacer eso sino que vamos a utilizar mira yo estoy marcando la cantidad de fermento que utilizo para hacer un prefermento de esos panes de larga de larga fermentación y aquí vamos a utilizar una variedad de levadura fíjate vamos a utilizar nada más y nada menos que 12 gramos de levadura de panadero levadura fresca panadero aquí en la en la en este prefermento que se va a llamar esponja cuando el fermento se hace muy rápido con mucha cantidad de levadura para que vaya muy rápido el proceso se llama esponja bueno pues en esta esponja para hacer el pan de trigo duro vamos a utilizar 200 gramos de harina de trigo 200 de trigo duro otros 200 de harina de fuerza vamos a poner una harina de fuerza porque es el tipo de harina que es digamos necesaria para dar la estructura del alveolado que sostiene las burbujas al pan si no va a quedar bastante bastante mazocotudo el resultado no va a tener ninguna elasticidad entonces por eso le vamos a poner una harina que si que le proporcione esas características de alveolado de burbujeo que retenga el aire en pocas palabras entonces vamos a ponerle 200 de cada tipo de harina esto es para hacer la esponja es el fermento inicial y también le vamos a activar un poco con unos 20 gramos de azúcar vamos a activarle con el fermento esto es más que nada para que la aparte de dar sabor lógicamente pero muy poquita muy poquita cantidad de dulzor aparte de eso esta pequeña cantidad de azúcar va a permitirme activar y hacer reaccionar mucho más la esponja de lo que de lo que haría si no estuviese el azúcar entonces me va a potenciar la actividad de gasificación bueno pues entonces una vez ya tenemos los ingredientes para la esponja bueno por supuesto un poquito de agua en este caso voy a contar con unos 280 gramos de agua aproximadamente eso ya eso es 250 también va bien pero yo esto lo tengo ajustado para 280 de agua y vamos a hacer como siempre el fermento este fermento que se llama esponja porque es un fermento muy rápido pues nada vamos a poner los ingredientes como siempre lo hacemos ponemos en el agua la levadura fresca de panadería como estamos haciendo un fermento que queremos que vaya muy rápido le vamos a poner muchísima cantidad de levadura ahí veo que os estáis incorporando alguno que otro para saludaros le vamos a poner un poquito de agua con la levadura lo disolvemos bien hace mucho calor va a fermentar esto la mar de rápido la mar de acelerado y ahora ponemos las dos tipos de harina y el azúcar que lo hemos disuelto también en el agua que no se ha visto pero ahí se tiene que ver un momento determinado que ves ahí le echo el azúcar en el agua azúcar en el agua y todo va a partir de ahí en el bol las dos tipos de harina y ala a trabajarlo ahí lo estamos trabajando con la vasqueta de panadero como siempre y nada simplemente es mezclarlo para que se integren bien todos los ingredientes ahí lo tienes todo vamos trabajando nada fuera lo normal lo que pasa es que en este caso la esponja tiene bastante cantidad de digamos de sustancia de harina yo voy a hacer como todos los panes que estoy haciendo siempre llevan un kilo de harina todas las elaboraciones de pan que hago entonces se puede multiplicar por 5 por 6 por 10 por la cantidad que tú quieras pero en este caso voy a contar con un kilo de harina del cual la mitad va a ser harina de trigo duro que es un tipo de harina que para nada es adecuada para hacer pan pero nosotros sí que la vamos a utilizar y que es la harina que se utiliza para hacer la pasta la pasta italiana la pasta para hacer las lasañas los fideos los tallarines en fin aquí tenemos entonces toda la masa la estamos mezclando esto es simplemente hacer mezcla no tiene ningún objetivo adicional simplemente hacer mezcla ahí le hago un pequeño amasado para integrarlo bien fíjate como si hubiese sido toda esta masa de harina de fuerza esto sería muy correoso muy duro tiene una hidratación pues grandecita también grandecita comparado son entre 75% más o menos pero la absorbe la más de bien el agua absorbe la más de bien bueno pues ahí hago una bolita y observa la del tamaño porque una hora después ahora le voy a poner un fiel transparente para que no se seque mira una hora después fíjate que tamaño tiene es enorme bueno y aquí ya vamos a hacer la masa final como siempre después de una hora o sea hemos hecho la esponja que por cierto la esponja para que esté en su punto óptimo debería estar perfectamente desarrollada y empezando a hundirse eso significa que todo el fermento ha consumido ya todo el nutriente que se le ha dado mediante la harina y está empezando a necesitar más con lo cual está en su punto máximo de desarrollo justamente cuando empieza a disminuir la gasificación porque empieza a consumirse otro tipo de sustancias que no son de nutrientes que no son el almidón bueno pues aquí tenemos ya la esponja y para hacer la masa final contamos con 300 gramos de cada uno de los dos tipos de harina anteriores 300 de harina de fuerza 300 de trigo duro con lo cual todo el rato hemos puesto el 50% de cada tipo de harina y unos 80 gramos de aceite de oliva virgen extra aceite de oliva cuanto mejor sea la calidad mejor los 18 típicos gramos para un kilo de harina 18 gramos de sal para un kilo de harina y de agua para poner la cantidad adecuada vamos a añadir 340 gramos de agua que están aquí en este vaso el fermento va entero va con su agua hemos puesto bastante proporción de agua en comparación a lo que luego va a tener la masa para facilitar el desarrollo de la esponja y a partir de aquí pues vamos a hacer la mezcla echamos el agua ya está echada echamos el aceite importante que en verano el agua la 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 descloreis bien porque en verano las compañías de agua echan demasiado cloro algunas veces y eso te puede te puede puede aniquilar parcialmente a los a los fermentos bueno pues le echamos los 300 gramos de cada tipo de harina 600 gramos en total la sal y dejamos de momento aparcado un momento el prefermento echamos un poquito de aceite que vamos a a rebañarlo bien y vamos a trabajar ahora con la con la la rasqueta de panadero estaba enseñando aquí la esponja bueno ahora la voy vamos a volver a ver pero vamos que tiene tiene bastante mira aquí con el film huele muy bien la verdad es que huele muy bien ahora la veremos bueno pues vamos a vamos a trabajar esto mira ahí se ve como está bastante infladita bueno pues vamos a darle ahora con la rasqueta de panadero y simplemente un amasado estándar convencional esta masa no se no necesita amasarse de ninguna manera en particular ahí estoy ya trabajando la mano integrando la humedad que tiene la masa que no es homogénea de momento y buscamos que quede totalmente repartida por igual vale pues aquí ya hemos trabajado suficientemente la masa y ahora fíjate la esponja el aire que tiene lo ves ahí fíjate como como está lleno de aire pues eso se llama esponja que parece una esponja no puedo otra cosa es muy aireada y llevaba solamente una hora en fermentación ¿por qué esto es así? por la enorme cantidad de levadura que le hemos añadido bueno pues a partir de ahí vamos a trabajarlo en vez de ponernos en el barreño vamos a quitarnos del barreño porque es un poco más incómodo y ahora la llevaremos al barreño cuando se haya cuando se ha trabajado bien esta masa ahora mismo hay que mezclar bien la esponja que está ahí de un color un poco más claro con el resto de masa vamos trabajando estos son unos cinco minutillos de trabajito hombre si tenéis una batidora más o menos grandecita pues pero grandecita me refiero de verdad grande estas masas muy densas pues se trabajan la mar de bien ahí tienes un amasado maravilloso ahí replegando una y otra vez y girando 90 grados ahí empujamos tiramos para atrás y giramos empujamos tiramos para atrás y rotamos 90 grados giramos 90 grados eso es importante esa rotación de 90 grados para que de esa manera quede perfectamente amasado por todas partes la masa vale pues aquí tenemos ahora ahí seguimos trabajando hasta que quede homogéneo lo dejo ahí en el barreño con un film transparente lo dejo en el film transparente y ahora voy a dejarlo en reposo una hora y media pero ahora estoy quitando en el film a los 45 minutos porque es una hora y media de reposo pero en medio hay que hacer unos pliegues venga voy a hacer los pliegues vamos a hacer los pliegues ahí cojo esto levanto y hago un pliegue esto básicamente los pliegues recuerdo que son una operación muy típica en muchos panes sirve para quitar aire por un lado y por otro lado dar tensión a la malla de gluten para que quede para que quede más más tensa más tensa la la malla de esa manera pues vas creando una estructura en la masa de pan le damos simplemente esto no es un amasado esto es simplemente estirar un poquito replegar damos unos pliegues para darle tensión ahora la masa tiene más tensión en la malla de gluten sobre todo por fuera lo volvemos a poner para completar los otros 45 minutos de la hora y media de reposo que hay que tener más o menos una hora y media yo lo dejé un poquito menos porque veía que por la temperatura que había esto iba demasiado rápido vale pues ahí le pongo otro film aquí lo podéis ver que le puse más film y ahora ahí tienes la masa ya final esa masa final ahora lo que podríamos hacer con ella es ponerla encima de la mesa de trabajo ponerle harina a la mesa de trabajo para poder maniobrar bien y manejar bien este pan podemos hacer bollitos piezas barras lo que tú quieras pero en este caso yo quiero enseñar una cosa nueva una cosa nueva que se puede hacer con este pan y se puede hacer con muchísimos otros panes que hemos visto ya son simplemente formados diferentes voy a hacer un formado con bastante harina y que y que tenga bueno pues otra apariencia con unos cortes que voy a hacer este pan la verdad que se presta bastante bien a eso porque como te digo que tiene una masa bastante compacta es bastante prieta la miga no es como otros panes que es más albelado y eso es por la harina de trigo duro que estamos utilizando bueno pues aquí tenemos la masa la voy a volcar en la mesa y voy a ponerla en un vanetón un vanetón es un recipiente de tela bueno un recipiente donde se pone una tela y ahí se deja reposando haciendo la última fermentación el pan pero sea como fuere es decir en cualquiera de los casos lo que hay que hacer siempre siempre antes de hacer un formado es darle tensión a la masa es decir bolear el boleado lo que sirve es para darle tensión a la membrana de la masa entonces yo voy a hacer un boleado con la pieza entera vamos a verlo pongo primero harina en la mesa para evitar que se prevenir que se me pegue en la mesa y que no pueda formarlo y ahora pues nada voy a voy a replegarlo sobre ella misma y voy a hacerle un remetido a gran escala fíjate como estiro un poquito de un lado y lo meto en medio lo meto ahí lo remeto fíjate estiro un poquito de los bordes y lo remeto estiro un poquito de los bordes y lo remeto así sucesivamente ¿por qué? porque el objetivo es hacer como una especie de bola donde en la cara que está ahora mismo tocando la mesa esta cara esa que estoy marcando ahí tenga tensión la masa ese es el único objetivo del boleado exclusivamente ¿vale? entonces normalmente cuando se hace la división voy a volver un poco atrás porque quiero fijar una serie de conceptos de panadería que algunos ya estoy contando mira cuando yo tengo la masa aquí yo lo que voy a hacer yo lo que lo que lo que voy a hacer aquí es puedo dividir ¿vale? yo puedo dividir y boleo bueno pues cuando cuando divido la masa se queda floja un poco un poco debilitada yo lo divido lo corto con el cortamasas se me queda un poco debilitada y ahí boleo boleo cada pieza por separado y para que tenga forma para que tenga forma yo lo que voy a hacer es las bolas dejarla reposar un poquito porque si no tiene demasiada tensión tengo que hacer que se relaje para darle la forma pues aquí es algo parecido lo que voy a hacer pero solo que con una sola bola es decir yo divido aquí tengo mi pieza y aquí he boleado lo que pasa es que no he boleado como haciendo moviendo una pequeña bola con la mano y ahora voy a hacer el formado podría dejarlo ahí dentro un poquito en reposo pero yo lo voy a hacer formado directamente con un vanetón entonces le voy a poner mucha harina al vanetón para que no se me quede pegada la masa si no se puede quedarme sobre todo si la masa está un poco húmeda puede quedarse pegada ahí puede que se quede pegado vale pues ahora este tiempecillo la masa se me ha relajado un poco y la voy a trabajar para darle una forma más o menos alargada fíjate como le doy la forma poco a poco la masa va destensándose entonces después del boleado tengo que dejar que estense eso es que deje de tener tanta tensión y lo coloco en el vanetón vale lo ayudo un poquito a moverse entonces es importante el que después de bolear dejemos que la masa se relaje esto se dice así en panelería que no esté tan tensa en pocas palabras para poderla manipular bueno pues ahí está un poquito tensa pero no importa esto va a subir una barbaridad ahora lo veréis y ahí queda muy bien bueno pues es importante que el pliegue te voy a recordar lo que es el pliegue el pliegue esté aquí arriba el pliegue es esta parte aquí tengo el pliegue es esta parte claro a ver aquí un poquito atrás que se vea el pliegue bien bueno el pliegue es esta parte donde estoy haciendo el remitido esta parte que queda fea el pliegue siempre en un manetón se tiene que poner arriba arriba es me refiero ahora lo vas a ver mejor en la parte visible mira fíjate como aquí arriba está el pliegue que se aprecia que está irregular no está lisito como lo está por la parte de abajo ahí le pongo la harina para que la parte de abajo quede bien bonita quede bien lisita y ahí le voy a dar una forma como de churrete y aún así tengo una parte que está fea fíjate fíjate como me voy me voy a ir un poco atrás ahí está el pliegue lo ves que lo pongo boca arriba eso es importante para que luego se pliegue no se vea para que se vea perfectamente liso vale pues entonces lo dejo en el manetón hay gente que lo que hace es que deja el manetón en nevera para que la masa se quede un poco fría un poco dura y de esa manera luego al volcarlo porque esto esto hay que volcarlo en la en la en la bandeja donde se hornea el pan esto se deja ahí fermentando y después se vuelca pues hay gente que lo que hace es que prefiere una fermentación lenta 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 en nevera no en mi caso y de esa manera la forma del pan se respeta bastante bien eso es verdad eso es verdad pero yo la verdad es que tampoco soy tan neura de la estética esto es un pan un poco estético pero bueno y bueno ahí lo dejo fermentando con un film transparente y lo voy a dejar recuerdo que podéis hacer las preguntitas que queráis en cualquier momento y ahí lo voy a dejar fermentando fíjate ahí ha pasado el tiempo y observa como ha subido ahí se me ha sobre fermentado quiero dejar esto bastante claro por dentro ha quedado muy alveolado más de lo necesario ha quedado un poco flojito y además el tamaño de la masa no es adecuada para el vanetón pero es que este es el vanetón que yo tenía bueno pues aquí en cualquiera de los casos ahora vamos a coger fíjate como ha subido le quito el film y ahora ahora viene una operación que hay que hacerla como un poco del tirón acercando volcando el el manetón fíjate como se despega muy bien se ha despegado super bien no te preocupes por el exceso de harina si quieres puedes quitarlo con un pincelito o como tú quieras eso no es problema y ahora voy a hacerle con una cuchilla de afeitar muy afilada unas rayitas unas marquitas así como si fuera una espiga de trigo aquí fíjate estas arruguitas se deben a que yo tenía la masa bastante blanda y su muy fermentada está más alta de la cuenta entonces no pongas demasiado deja deja que el vanetón sea un poquito más alto esto la verdad es que es un cestillo de presentación pero bueno y deja que sea un poquito más más alto el vanetón o sea el vanetón debería ser un poquito más alto o bien poner menos masa y de esa manera te queda el volcado perfecto bueno ahora a 240 grados y como siempre hay que echar agua para hacer que te quede la corteza crujiente perfectamente dura y aquí pues nada lo metemos en el horno y más o menos unos 35 o 40 minutillos pues nada vamos a esperar a que salga del horno el pan ahí va a salir del horno a 240 grados no ha cambiado la temperatura y aquí tú tienes la pieza aquí tienes la pieza de pan de trigo duro es una pedazo de pieza por aquí ha podido expandir la rajita y se ha abierto un poquito por aquí por los laditos porque ha expandido un poquito vale bueno pues esta es la elaboración está calentita y ahora vamos a ver cómo sería el corte aquí la pieza como ves es muy grande vamos a compararla con fíjate cómo queda bastante bien tostadito doradito habría admitido más más horno también te lo digo pero bueno esto es el punto de hornear si lo que tú quieras y ahora vamos a ver el pan que va a quedar bastante prietito ahí lo vas a ver mira mira cómo saltan la corteza es bastante sólida y tal y ahí tienes la pieza de pan vamos a ver una foto de la miga o sea una foto una vista de cerca de la miga que ves que es una miga prieta como corresponde a una harina que es la harina que se utiliza para hacer la lasaña los tallarines es harina de trigo duro una harina que da un sabor muy especial al pan muy diferente un poquito dulzón es muy distinto este pan a muchos otros y por eso os he elegido esta elaboración para que veáis cómo se puede hacer el pan es un pan bastante flexible fíjate la miga que es muy compacta y es sin embargo un pan bastante ligero o sea está esto sube bastante pero tiene bastante aire también por dentro bueno pues esta es la elaboración que os quería contar espero que os haya gustado la verdad que con esto esto lo puedes tostar fíjate que queda bastante bastante resistente que no se deshace y bueno esto para mojar los huevos es una delicia o para hacer unas tostaditas con fiambres bueno es maravilloso yo tengo todavía este pan y creo que hoy voy a cenar un poquito de esto pues nada espero que os haya gustado mucho y voy a volver a aparecer por aquí y como siempre al final del vídeo o durante la emisión como sabéis podéis hacerme las preguntitas que queréis por el tecladito podéis hacerme cualquier comentario en cualquier momento incluso después de la emisión y yo estoy ahí raudo y breoz para responderos pues un saludo muy grande a todos los que hayáis estado muchísimas gracias y como siempre os digo que nos vemos en el próximo de la emisión y